Hay un baile muy moderno, que le gusta todo el mundo Lo bailan en discotecas, y las chicas lo vacilan Y las muchachas lo miran, y los muchachos bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito